¿Qué fue lo que pasó en esa noche entre tú y yo? Tu vida bien pero tú te marchaste sin decir adiós Los únicos recuerdos son tu olor y tu pelo Y tu dulzura al besarme Dime cómo hago pa' olvidarte Y ahora que no te veo, veo Siento que me desespero Pero te busco pero nunca llego, llego No logro encontrarte Quiero pedirle a una estrella Que me devuelva con ella Para besarla más y más, más y más Quiero pedirle a una estrella Que me diga dónde está ella Para besarla más, más, más y más Yo no sé dónde más buscarla Hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún lo quiera ver Pero es que no puedo parar Ya no sé dónde más buscarla Hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún lo quiera ver Pero es que no puedo parar Un lugar No sé si está bien, que aún lo quiera ver Iba a un lugar Gracias.